Te busqué por mucho tiempo Y no te podía encontrar Te traeban mis pensamientos Eras todo mi soñar ¿Quién pensara que mi sueño Se volviera realidad? Ahora que yo soy tu dueño Tú eres mi felicidad Es por eso, vida mía Que te canto mi canción Porque tú eres mi alegría Eres mi única ilusión Y en el corazón de Texas Ahí te vine a encontrar Dejanita de mi vida Para siempre te he de amar Te busqué por mucho tiempo Y no te podía encontrar Te traeban mis pensamientos Eras todo mi soñar ¿Quién pensara que mi sueño Se volviera realidad? Ahora que yo soy tu dueño Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Es por eso, vida mía Que te canto mi canción Porque tú eres mi alegría Eres mi alegría Eres mi alegría Eres mi única ilusión Y en el corazón de Texas Ahí te vine a encontrar Tejanita de mi vida Para siempre te he de amar Tejanita de mi vida Para siempre te he de amar Te van Te van Te van Te van Gracias.